Hoy vamos a trabajar fuerte para resolver el tema del alcoholismo. Han habido reuniones importantes en que usaremos una política pública y hemos dado instrucciones claras a partir de ahora con la Secretaría. No se permitirá, como debe ser en el marco de la ley, que no haya ningún centro que no tenga su licencia al día de funcionamiento, de expedición de alcoholes, y que trabajaremos fuerte para combatirlo. No se puede vender en horas no permitidas el tema de los alcoholes. Tenemos que trabajar y prevenirlo, y vamos a sancionar severamente. Trabajaremos en coordinación el gobierno municipal, el gobierno estatal, para sancionar severamente a quien infrinja la ley. Y obviamente tenemos información clara de lo que ha ocurrido, no solo ahí, en algunos otros lugares, con la venta clandestina de alcohol. Haremos un operativo permanente. Pero ahí, ¿qué les quiero pedir? Les quiero pedir a los medios que nos ayuden, porque luego cuando les aplican la ley severamente, algunos van a decir que no, que tenían su licencia. Seremos implacables y lo vamos a impulsar a partir de ahora, porque estamos trabajando, hemos tenido reuniones. El día domingo, ayer, tuve una reunión con parte del equipo de trabajo que se encarga del tema administrativo, y quien venda a una hora o a deshora, estarán los inspectores permanentes. ¿Qué les quiero decir? Que si hay algún abuso, si hay alguna petición, y algún recurso de algo a cambio de dejarles estar, hay que denunciarlo para que sancionemos también a los funcionarios.